Álvaro Vázquez Maleta y Luz Marina Gutiérrez en Valle del Parque Si tú regresaras de nuevo a mi lado, que feliz sería, preciosa mujer Si tú regresaras de nuevo a mi lado, que feliz sería, preciosa mujer Me cuento culpa ser un desdichado, triste y amargado, ¿y yo qué puedo hacer? Hoy por tu culpa soy un desdichado, triste y amargado, ¿qué le voy a hacer? Hoy por tu culpa soy un desdichado, triste y amargado, ¿qué le voy a hacer? Compadre Marquito de la O, en Arroyondo, ahí le voy un pase de bajo, compadre Música Si vieras cariño como me desvelo, pensando que subres por dudas de mí Si vieras cariño como me desvelo, pensando que subres por dudas de mí Sé que te fuiste loca por los celos, sabes que te quiero solamente a ti Sé que te fuiste loca por los celos, sabes que te quiero solamente a ti Sé que te fuiste loca por los celos, sabes que te quiero solamente a ti Álvaro Negrete, en Montería Música 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 José Gutiérrez Palacín Y José Gutiérrez Junio La gente que sirve en Barranqueya Música 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 Yo habito mucho ignorante Pa' damos hambre con plata Yo habito mucho ignorante Pa' damos hambre con plata Muchos dicen que la plata Es más sabrosa que el hambre Muchos dicen que la plata Es más sabrosa que el hambre Música Música Juan Carlos Barca Negra Y Cruz María Donde llega el tigre Música Este pasecito debajo Para Rayí Garaba Y Pedro de Castro Oiga Música 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 Antes que muera usted goce La vida yo le aconsejo Antes que muera usted goce La vida yo le aconsejo Que se muere y entonces Que el problema es pa' los yen Que se muere y entonces Que el problema es pa' los yen Abelardo José Andrade Y Nelson Villa El Cañón Escuela caballero En el piñón Compuso copa Blanco González El Calamar Amigo mío Ustedes mueren y pelean Y oye no hay primer man Ustedes mueren y pelean Y oye no hay primer man Por eso vivo te vea Que de la plata es de esclavo Por eso vivo te vea Que de la plata es de esclavo Costor Franklin Lindao Y Robert Alfredo Lindao En Calamar En Calamar Spre Mant En Calamar En Calamar Canamar Y float administrators Leite Sagao y el monito en Aracataca Me dice mi madre que sin cuarentan Que hago revillete y deje tanto de vivir Me dice mi madre que sin cuarentan Que hago revillete y deje tanto de vivir Pero me di cuenta mi padre Tatiano Pasado en los noventa aquí se lo pega también Pero me di cuenta mi padre Tatiano Pasado en los noventa aquí se lo pega también Riga Rieta, en Barranquilla y en Chino En Casablanca, amigos míos Compadre Carlos Alvarado El que pone las mujeres pico y placa Darío Palomino, compadre y amigo mío Que ven Mercado y Daniel, el futuro veterinario Me dice mi madre que sin cuarentan Que hago revillete y deje tanto de tomar Me dice mi madre que sin cuarentan Que hago revillete y deje tanto de tomar Pero me di cuenta mi padre Tatiano Pasado en los noventa y no se lo deje pegar Pero me di cuenta mi padre Tatiano Pasado en los noventa y no se lo deje pegar María Latra y Orlando García En Campuela Cruz Jorge Brochero Palacín Y Rosa Palacín En Santa Verónica Si ven que estoy tomando es porque estoy muy triste Usted es la responsable que un día me dejó Compadrecipo un trago pa' que se me quise Guayabo de esa negra que un día me dejó Compadrecipo un trago pa' que se me quise Guayabo de esa ingrata que un día me dejó Juega compadre Julio Dala Si vamos un trago de ron Pa' olvidar esta penamaca compadre Esa mujer me dejó José Palacio en Punta de Piedra Guillermo Mendoza en el bongo El Eima, Osvani y Cecilia Martínez En Punta de Piedra nos vemos Voy a pasar todo lo sentado en una cantina Para acabar la pena que mata a este hombre Voy a pasar todo lo sentado en una cantina Para acabar la pena que mata a este hombre A ver si es que tomando algún día se me olvida Que quiero una mujer que no me corresponde A ver si es que tomando algún día se me olvida Que quiero una mujer que no me corresponde Oiga compre Julio Dala Ven que vamos a beber Pa' olvidar esta penamaca compadre Por la ingrata que se fue Compadre Oscar Romero Nos vemos en el Grammy Vallenato Enrique Mercado Y Eusebio Campo Amigos míos Hernán Julio Polito Ale Y Cristian Barrio El Chivolo Olvida en nueva victoria Dice el negro Enrique Día Muchos sinvergüenza dicen que yo me he acabado Es que vivo contento tocando mis melodías Yo vivo sabroso tocando y tomando trago Es que vivo sabroso tocando y tomando trago Yo vivo sabroso tocando y tomando trago Ramón Daniel Ramón Daniel Reale Y Jessy Azir Ascalde Bueno No te preocupes Quique De esa lengua por la calle El que critica sufre Y pase mis necesidades No te preocupes Quique No te preocupes Quique No te preocupes Quique De esa lengua por la calle Que el que critica sufre Y pase mis necesidades El niño Movilla en la finca El Amparo Y William Muñoz en Quibolo Como vivo sabroso y pase de que tengo fama Este es el motivo que le critica a mi Enrique Es que los críticos ni nunca acaban con mi fama Enrique Díaz se acaba cuando Dios lo necesite Es que los críticos ni nunca acaban con mi fama Enrique Díaz se acaba cuando Dios lo necesite Oiga con Perrachi Jai Amigo mío en Calamar No te preocupes Quique No te preocupes Quique De esa lengua por la calle Que el que critica sufre Y parte de necesidades Nelson Pacheco En NEPA En Barranquillita Enrique Díaz se acaba cuando Dios lo necesite Enrique Díaz se acaba cuando Dios lo necesite Y parte de necesidades Enrique Díaz se acaba cuando Dios lo necesite Enrique Díaz se acaba cuando Dios lo necesite Y en la cantina Y en la cantina pregonar mi sentimiento Es un amor que busco desde hace tiempo Porque la ha sido todo a mi gran fracaso Y si la viene anda por ahí de paso Puede decirle que se acaba en el mercado También le dice que ya estoy alcoholizado Pa' ver si viene a curar mi desencanto Juega viajero si pasa por Tenerife Me hace favor y solicita por nacera Y le da parte también a la niñalera Porque ella sabe que es de la mujer que ejerce Y que me mande a decir que tanto le hice Para dejarme con tan profunda heredad Y que me mande a decir que tanto le hice Para dejarme con tan profunda heredad María José y Manuel María Andrade La gente de Tigre Como recuerdo me ha dejado aquel retrato Para que subra ahí el sangre más mi herida Cuando lo miro me siento más borracho Y me regreso a llorar a las cantinas Pues cuando eso me dijo una vecina No llores Tigre que ya viene el 24 Pues cuando eso me dijo una vecina No llores Tigre que ya viene el 24 María de los Ángeles Y Alcide Varela Juniorista en fundación Eduardo y Miguel Ángel Paya de Ordoñe Mi familia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!